Tauro, bienvenido de nuevo a mi canal Dani Astral Tarot. Muchísimas gracias por acompañarme de nuevo. Espero hayas tenido excelente tiempo de fiestas con tu familia, que hayas descansado. Y bueno, vamos a ver qué trae este oráculo del alma para ti, cuál es ese mensaje del alma para Tauro. Es una lectura temporal e intuitiva. Déjame saber en los comentarios si te identificas con esta lectura. Si no, déjala ir. Mira tu signo ascendente y tu signo lunar. A ver si de pronto con ellos te identificas mejor. Vamos a ver qué viene Tauro para ti. ¡Wow! Experiencia espiritual, concreta tu poder sensorial. Carta muy poderosa. La introspección y la reflexión. Y la lealtad, la moralidad. Estás en un proceso de introspección y tienes en la base la familia, la unión. Estás en un proceso de mucha espiritualidad, de mucha reflexión interna. Esta carta de la experiencia espiritual es una carta muy, muy poderosa. Cuando te encuentras en esta energía es porque estás intentando llegar a esa elevación espiritual, a ese avance espiritual. Es cuando empiezas a reflexionar sobre tu vida, sobre qué estás haciendo, sobre para dónde quieres ir, quién eres, cuál es tu propósito en la vida, qué objetivos tienes. Es una carta muy, muy profunda y puede que sea un tiempo muy intenso para ti. Lo ideal cuando estás en esta energía es viajar, explorar el mundo, conocer gente de otras culturas, para que tu mundo se abra, para que ese tercer ojo tuyo se abra y avances de esa forma espiritual. Estás justo en ese momento, puede que tengas viajes, puede que conozcas gente nueva. Medita mucho, esta carta te invita mucho a meditar, a hacer introspección en la meditación, a hacer yoga, a hacer todo lo que te permitas poner incienso para lo santo, todo lo que te permita liberarte, avanzar, lo que te permita sentir que vas a trascender a otro plano espiritual. Pues esta carta va junto a la otra, la introspección y la reflexión. Es una carta de mucha profundidad, ambas te invitan también a meditar, a analizar sobre tu vida, a reflexionar. Tal vez estás en un punto de tu vida en el que ya no quieres seguir igual. Si tú ves, las dos cartas tienen un tono moradito muy parecido y son cartas que te invitan como a reflexionar, a decir, ¿qué quiero con mi vida? Esa carta de la introspección te va a ayudar mucho a que, no que te juzgues, pero sí que revises internamente qué has hecho y qué has dejado de hacer, qué cosas tal vez te gustaría haber hecho y no hiciste, para qué lado quieres tomar, si te querías ir a otro país, si te querías cambiar de trabajo, si querías cambiar de carrera. Y te pide que seas muy leal a ti. Esta carta ha salido en otras lecturas, pero hacia la gente. Esta te pide que seas leal hacia ti, que tengas esa lealtad a tus sueños, a tus sentimientos, a lo que tú anhelas. Que ames y respetes a tu familia y haya una unión, pero que tal vez no te dejes influir, no dejes que tu familia influya demasiado en lo que tú quieres hacer. A veces, y sobre todo en países como en Sudamérica, crecemos en esa cultura de la familia no se inculca qué hacer, que sí debo ser médico, que sí debo ser doctor, que sí debo ser cirujano, que sí debo ser dentista, que sí, sí. Y a veces uno no quiere hacer eso, así sea porque en la familia haya un linaje de doctores. Entonces, haz tu introspección, haz tu reflexión y busca qué es lo que quieres que te guíe, qué es lo que quieres que te llene en tu vida, que todos los días que tú hagas eso te haga feliz. No solo porque en tu familia quieren que seas doctor o porque quieren que seas maestro, sino lo que tú quieras hacer. Bueno, vamos a ver el tarot que más nos quiere decir respecto a tu vida. Ya saltó una carta. Estoy usando el tarot, el clásico tarot de Raider hoy. Saltaron ya dos cartas. Espérame, te las muestro. Nueve de espadas. Carta poderosa. Estás en reflexión. Piénsame, mira, esta carta de aparo y lo digo de una vez. Tú no puedes ni dormir en las noches. O sea, te estás despertando, estás pensando, estás en una época de pensar y pensar y pensar y de reflexión. Paje de espadas. Muchas espadas. Mucha angustia mental. Cuatro de copas. El caballero de bastos. Estás en un proceso de mucha introspección, pero también de cambios. Dos de espadas. Espérame, voy a matar un poquito. También hay alguien en tu vida, una persona joven, que trata de ayudarte, trata de sacarte de esa introspección, como que te dice, salgamos, paseemos, hagamos, vayamos de fiesta, enloquezcámonos, corramos a hacer cosas, a salir, a pasear, y tú estás como, no quiero nada. No quiero nada. Yo me quiero sentar acá a pensar, yo me quiero sentar a reflexionar, no quiero amores, no quiero ilusiones, ni amistades, sino yo quiero solo un proceso de reflexión. Trata de no enfrascarte tanto en pensar duro hacia ti, es decir, en sentir que no hay escapatoria, que tal vez tus sueños no los vas a lograr, o que hiciste las cosas mal, o que tomaste las decisiones que no eran, no te juzgues, muy duro. Porque las cosas pasan por algo, o sea, las decisiones que tomamos, sí, tienen consecuencias, pero de esas consecuencias se deriva lo que nosotros hacemos, lo que somos, y los cambios que tenemos en nuestras vidas. Entonces, no es para arrepentirse de lo que hiciste, sino para tomar decisiones que impulsen tu futuro. Rey de espadas, espadas a lo que puedes en esta lectura, o sea, la parte mental la tienes muy alborotada, tienes la emperatriz. Esta puede ser tu madre, la energía muy maternal, tu abuela, o una mujer importante en tu vida. Tres de espadas, nos salieron todas las cartas de espadas acá. el cinco espadas, la fuerza. Bueno, ¿qué te digo, Tauro? Bájale un poquito a la pensadera, a la pensadera en mal, que te hace mal, que te juzgas mal. Tú siéntate muy empoderadamente, analiza lo que estás haciendo, analiza qué pasó en tu pasado, y para dónde quieres ir. Reflexiona, vive esta experiencia espiritual, pero sin hacerte el daño de no poder dormir, de no poder pensar en nada más, de sufrir. No sufres por el cambio espiritual que estás teniendo. Yo sé que es un proceso muy duro, es un proceso intenso, de mucha reflexión y recapacitación, pero no sufras. Esta mujer que está en tu vida te va a ayudar muchísimo, depende de cómo tú la identifiques, tu mamá, tu abuela, algo maternal para tu vida, una mujer, o tu pareja, que te está ayudando muchísimo, te va a dar como esa fuerza, esta persona es la que te va a atraer a la tierra otra vez, a ponerte firmeza en el mundo, y decirte, ok, estás reflexionando, estás analizando, pero aterriza aquí, vuelve acá conmigo, no todo es tan duro, no todo es tan difícil, decide, es una persona que te va a ayudar a hacer cuál plan de vida, o sea, te va a decir, anota qué cosas quieres hacer, qué cosas no quieres hacer, y qué cambios vamos a hacer en la vida y ya, y el proceso de reflexión paró ahí, como que no te quiere ver muy sumergida esta persona y este caballero de espadas, ambos van a ser muy importantes en tu vida, ambas van a ser personas que te van a ayudar a pasar rápido ese proceso de retrospección, el caballero de bastos puede ser un amigo, un hermano, alguien menor que tú, tienes mucha angustia en tu corazón, a veces esta carta también representa engaños, pero en este sentido, en esta lectura, no lo veo así, es más como que te preocupa muchísimo lo que vas a hacer, lo que vas a descubrir de ti, los cambios que estás teniendo, tienes mucha angustia, y como que batallas contigo mismo y con los demás, en decir, no, yo quiero hacer lo que quiero hacer, voy a tomar esta decisión, no la voy a tomar, pero al final de todo, encuentras la fuerza, la fuerza te va a ayudar a que arraigues lo que tú quieres hacer, a que por fin haya una claridad en lo que tú estás analizando, es decir, te vas a poder sentar tranquilamente a pensar y decir, ok, estoy haciendo mi proceso de reflexión, estoy haciendo mi proceso de introspección, tal vez yo no quería estudiar esta carrera, tal vez yo no quería trabajar en esto, tal vez yo no quería hacer esto, y voy a cambiar mi vida, vas a hacer un cambio en tu vida muy grande, pero vas a tener primero un tiempo de desesperación, vas a tener primero un tiempo de angustia, de mucha reflexión, de no poder dormir en las noches, de estar como el ermitaño, pensando, una persona muy sabia, una persona muy inteligente, que está pensando, buscando la luz, buscando la guía, y llega un punto de claridad, llega un punto en el que haces esa reflexión, paras, tanta angustia, y dices, ok, voy a descansar, voy a tomarme un tiempo para pensar qué quiero hacer, hay mucho amor a ti alrededor, tienes la reina de copas, muy maternal, tu familia te ayuda mucho en este proceso, puede también ser que estés pasando por cierta depresión, por cierta angustia, ansiedad emocional, y al mismo tiempo esta experiencia espiritual, aferrarte mucho de tus amistades, tus amigos, si te invitan a salir, si te invitan a hacer cosas, no te niegues, tampoco te enfrasques, en quedarte encerrado en tu casa, sin salir y sin hacer nada, porque viene un nuevo comienzo, un nuevo inicio, apenas hagas esa reflexión, esa introspección, viene un nuevo inicio a tu vida, viene mucho crecimiento espiritual, y avanzas, es seguramente que tú quieras viajar, quieras pasear, empiezas a ver el mundo de otra forma, empiezas a ver un mundo de oportunidades, de cambios, de nuevos inicios, como que dejas de ver tu vida como los errores que cometí, sino lo que tengo por delante, el mundo que tengo por vivir, el mundo que tengo para avanzar, entonces no te angusties tanto, Tauro, yo sé que a veces cuesta, hay que uno está en ese proceso de reflexión y de análisis, pero hay todo un mundo de opciones para ti, hay un crecimiento para ti, y normalmente cuando estamos viviendo esta experiencia espiritual, es porque nos están preparando para algo más, a veces cuando uno vive esta reflexión espiritual, te están preparando para que llegue tu llama gemela, te están preparando para que inicies una vida completa, algunas personas después de esto, se interesan por las cosas espirituales, por las cosas esotéricas, empiezan a leer las cartas también, hay muchos cambios de nivel persona, entonces no es tanto como económico, sino tú en tu ser, en tu avance espiritual, entonces no te angusties, que siempre después de estos crecimientos espirituales, vienen cosas muy buenas, y te aseguro, vas a ser otra persona, y la gente te va a decir, uff, cambiaste, antes era uno Tauro, y ahora es otro completamente distinto, entonces va a ser un cambio muy positivo en tu vida, muy espiritual, muy intenso, te deseo lo mejor, te deseo mucha paz y estabilidad en tu vida, y muchísimo crecimiento, déjame saber en los comentarios, si en ti identificaste con la lectura Tauro, nos vemos pronto, y te deseo lo mejor, adiós. Gracias. 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 Gracias.